Hoy en Los Zips, así lo ve Camila, estoy súper feliz porque me acompaña el maravilloso vestirista Roberto Ramos. Mi amor, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, por fin. Un honor estar aquí, mi amor, contigo. Me encanta. Y es que invité a Roberto porque él hace un delineado en azul perfecto para el verano que yo quiero compartir con todas mis seguidoras. Presten muchísima atención porque yo sé que les va a encantar, les va a servir de mucha utilidad ahorita para el verano que se están usando los delineados en colores. Ya tenemos previamente tu base aplicada. Voy a tener una paleta de sombras en colores neutros y voy a escoger la más clara, la que va a ser como más o menos como un beige, puede ser nacarado. Y la voy a aplicar en lo que va a ser todo el párpado móvil. Pueden rellenar no solamente el párpado móvil, sino que también pueden rellenar el contorno inferior de las cejas, que allí, en esa área, les va a dar mucha luz. ¿Ok? Y les va a dar como un ligero efecto de lifting, de como que te levanta un poquito la ceja. Para comenzar a hacer este delineado, Camila, lo voy a hacer en cuatro partes, para que ustedes presten atención y se les haga fácil entender. Desde el centro del párpado móvil hacia lo que es el ángulo externo del ojo. Esta línea puede sobresalir para alargarlo un poquito más. Cerrar el ángulo externo del ojo, haciendo como especie de un triángulo para elevar la línea. Todo este espacio que queda acá sin color, lo vamos a rellenar y ahí ven como ya va tomando forma el delineado. Y por último, vamos a unir desde el lagrimal, haciendo esta línea para unificar y para terminar. ¿Ok? Y aquí lo tenemos listo, Camila. Puedes abrir. Y luego vamos a sombrear un poco lo que va a ser el borde inferior del párpado con una sombra color marrón. Ok, solamente en la punta vamos a aplicar un poco de sombra y lo vamos a hacer solamente en el bordecito del párpado inferior. El secreto de que le quede muy bien es no hacer presión de los pinceles sobre la piel. Otro detalle importante que nunca se les puede pasar por alto en un maquillaje para los ojos es la máscara de pestañas. Mirando hacia abajo, vamos a peinar la raíz de la punta. Este procedimiento lo repetimos varias veces para que ellas queden bien espesas. Bueno, chicas, y no se les puede olvidar las pestañas inferiores. Solamente con la punta del aplicador vamos a peinarlas. Esto va a hacer que el ojo se vea más abierto y también más profunda la mirada. Y así llegamos al final de Asilo de Camila. Gracias, querido. ¡Qué emoción tenerte! Para mí es un placer, Camila. Un honor estar aquí compartiendo mis tips con tus seguidoras, con toda la gente que está pendiente de tus videos. Bueno, las invito a seguirlo en su Instagram, MakeupbyRobertoRamos. También tienes Snapchat, ¿no? Sí, Roberto0582. Y a ustedes también quiero decirles que se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Asilo de Camila, dejarme todos sus comentarios. Me encanta leerlas. También compartir todos mis videos para que esta familia crezca, crezca y crezca. Y si quieren practicar este súper delineado para el verano en azul y te queda bello, te tomas una foto y la subes a tu Instagram con el hashtag Aprendiendo con Asilo de Camila, que a mí me va a encantar hacerle repost a tu foto. Así que les mando un beso, las quiero mucho y será en una próxima oportunidad. Adiós. 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 Adiós.